Lo que menos podemos perder es tiempo y ese convenio es básico, es indispensable o muy importante para que se pueda echar a andar completamente el modelo de seguridad que se plantea en León. Sin embargo, pues ante esta postura también hemos analizado en la última reunión que tuvimos que este asunto de recibir denuncias por parte de la policía se va a hacer con o sin la fiscalía. O sea, si por alguna razón la Fiscalía General no quiere firmar este convenio, los centros de asociación a víctimas van a recibir denuncias y las van a enviar a la fiscalía. Y yo creo que esto de recibir denuncias es algo que se va a dar precisamente en automático y también porque es una obligación también de la policía. Está dentro de las facultades tal cual y esto se va a dar. Yo creo que nosotros en la policía municipal vamos a estar recibiendo denuncias a partir del mes de mayo una vez que se termine la capacitación que están tomando los propios policías municipales. ¿O sea, ahorita hay elementos que están capacitando? Sí, claro, ya hay policías en capacitación desde finales del mes pasado. Ok, ¿y son cuántos elementos los que están recibiendo? No tengo ahorita el número exacto, pero ya hay algunas decenas de policías en capacitación. Se había mencionado que la Fiscalía o el Fiscal General no estaba tan de acuerdo en este esquema. ¿Ya finalmente él está aceptando o está de acuerdo en que esto así suceda? Bueno, él incluso lo ha expresado ya en medios en donde él está de acuerdo y sabe que es una atribución de la policía municipal tomar las denuncias en sitio. Y por otro lado también la Fiscalía ha implementado también unidades vehiculares que pueden también tomar denuncias en sitio.